Aquí en el estadio de Ituzangón nos han regalado un auténtico partidazo. Centro Español y Cambaceres, lo que en la previa se previa que iba a ser un gran encuentro porque jugaba, bueno, el líder antes de esta fecha, claro, que el triunfo de Juventud Unida lo ponía a Cambaceres en esa necesidad de conseguir el triunfo y lo venía haciendo el primer tiempo, más allá de que Centro Gallego había arrancado mejor con mejores intenciones, con mejores ideas, pero la contundencia primero con el cabezazo de Rucheta, después con el gol bien de goleador de Sebastián Ibar es uno de los grandes destacados de la tarde, parecía que iba a ser que Cambacua saque un buen triunfo adelante, pero esa roja a Esquíe cuando finalizaba el primer tiempo complicó y trastocó los planes del equipo de Carlos Alruso-Daponte que en el segundo tiempo se puso en modo, bueno, para tratar de guagantar un poco más los embates que propuso Centro, que buscó, buscó y buscó en Nico Barrios se encontró el 1-2 y sobre el final de penal Ponce puso el 2-2 final que justo termina siendo en lo largo porque en el segundo tiempo tuvo la contundencia el primer tiempo había tenido ocasiones, había tenido juego, pero no había podido convertir ese gol de Barrios le abrió, le destapó el arco, le hizo soñar por un empate que parecía muy difícil, luego sobre todo el gol del segundo de Valdivares tomando en cuenta la fortaleza que tiene este muy buen equipo de Cambaceres que arrastra un larguísimo invicto también y la verdad que Centro rescata un buen punto ante un rival muy calificado, muy importante y que como dijimos antes venía a buscar quedarse con el liderazgo ensoleado a través del torneo Centro y Cambaceres nos han regalado uno de los partidos de la fecha y en el podio elegimos uno por lado en el caso de Centro nos quedamos con Ponce con el capitán que más allá del gol demostró una gran versión en lo defensivo, aguantando los trapos y yendo siempre para adelante y nos quedamos en Cambaceres con el buen aporte de Ibares y también de Rosas Quinteros, el buen defensor colombiano del equipo de Senado nos retiramos aquí del bellísimo estadio que tiene Tuzangón pronto a estrenar sus luces la semana que viene por el respectivo torneo de Closura de la Primera C en un muy lindo partido, muy lindo empate 2-2 entre Centro Español y Cambaceres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!